A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, Ameca. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano. A través de nuestro análisis de la semana. Radio Progreso está de aniversario, 65 años. Es un medio de comunicación que pertenece a las obras de la Compañía de Jesús en Honduras. 65 años. ¿Cómo han sido estos 65 años? ¿Cómo se ha conectado su histórica palabra con la historia política, social y ambiental de Honduras? ¿Cuáles son los retos que se puede plantear una emisora como Radio Progreso en los momentos actuales que vive Honduras? Bienvenidos y bienvenidas al análisis de la realidad de su programa Directo al Grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, Ameca. Les saluda José Peraza y es un orgullo pertenecer a una radio como Radio Progreso. Y también presentarles a nuestro invitado, Gustavo Cardosa. Él es investigador, pertenece al área de investigación y derechos humanos del ERIC y Radio Progreso. Además, es productor de Radio Progreso, con mucha historia en esta emisora. Gustavo Cardosa, es un placer tenerte con nosotros. Bienvenido, gracias por aceptar esta plática en el marco de estos 65 años que está cumpliendo Radio Progreso. Bienvenido. Muchas gracias, Peraza. Muy amable y bueno, vamos a platicar. ¿Cuántos años en Radio Progreso? 22 años ya. 22 años. Es decir, que llegaste después del Mitch. Sí, justo terminando el 98. Un poquito después, ya para el 99, entró ya de lleno a la radio. Bueno, Gustavo, ¿cómo definís a Radio Progreso? Mi casa. Radio Progreso ha sido eso, mi casa. Es decir, de esos 65 años llevo un tercio. Así que eso, mi casa, definitivamente. ¿Cómo se llega a 65 años una radio como Radio Progreso? Bueno, se dice fácil, pero se va construyendo a partir de muchas historias, ¿verdad? De situaciones individuales, de situaciones colectivas. Creo que Radio Progreso ha navegado en estas décadas, en estas seis décadas y media, en mares turbulentos, pero también en aguas calmas. Y entonces ha permitido eso, navegar, explorar, conocer a la población hondureña, dejarse conocer también Radio Progreso por la población hondureña. ¿Cómo se conecta justamente con ese pueblo hondureño que también, pues, ha sido parte y va a seguir siendo parte de esta rica historia de una emisora como Radio Progreso? Fíjese que esas conexiones son diversas. Es decir, a veces tenemos la tentación de creer que el pueblo hondureño, pensamos igual todos, ¿no? Hay una diversidad y en la diversidad está la riqueza, creo yo, de ir conectándose. Entonces, por ejemplo, en Radio Progreso hemos siempre abordado el tema de los bienes naturales, los bienes comunes, ¿verdad? A través de la historia, de diversas maneras. Y, bueno, ahí nos encontramos con los pueblos originarios en Honduras, sean Garífunas, Tolupanes, Lencas. Y entonces ahí hay una sinergia, esos encuentros donde colectivamente nos encontramos, permiten eso, o, por ejemplo, con las juventudes de este país, ¿verdad?, que han sido históricamente excluidas. Pero a lo largo también de la historia de Radio Progreso han habido otras expresiones de comunicación como Alegría FM, ¿verdad?, que conectó y empató directamente con la juventud de la zona norte ya hace varios años. En los 70, Radio Progreso, según lo que hemos leído, no lo vivimos, pero el talante que tenía era más de una radio campesina popular. Sí. Con los movimientos campesinos, las escuelas radiofónicas. En los 80, va vinculado al tema de la Defensoría de los Derechos Humanos por los años que le tocó vivir a la gente que estaba al frente de Radio Progreso. Y en los 90, hace un recorrido a través de la expresión de un modelo neoliberal que entró con Rafael Leonardo Callejas. Exactamente. Y después, las tragedias que ha tocado vivir al pueblo hondureño, Fifi. ¿Qué significa Fifi? ¿Qué significa Huracán Mich? ¿Qué significa Tormenta Tropical Gagma? ¿Qué significan ETA e IOTA en estos 65 años para Radio Progreso? Pues fíjense que esa historia de Radio Progreso es una de las que a mí me impacta, esas conexiones que hay, ¿verdad? Por situaciones tan complejas como, por ejemplo, comenzar con lo que ocurrió con ETA e IOTA, en la zona norte o al menos en el Valle de Sula, quedamos literalmente incomunicados, no había señal de ningún tipo de telefonía. Y Radio Progreso jugó un papel importante que servía un poco para mantener la comunicación de la gente que estaba en zonas afectadas. Y, bueno, esa conexión que Radio Progreso juega como puente entre las demandas de la población y las respuestas de las autoridades se ha ido visualizando, se ha ido concretando a lo largo de las décadas, como bien lo dice, ¿verdad? En el caso de la década de los 90, el tema de la maquila, el tema de la aparición, las primeras apariciones de las maras y pandillas, ¿verdad? Que jugaron un papel importante o la desmilitarización. Se acuerda que ya dejó de ser obligatorio. En el gobierno de don Carlos Roberto Reina. Exactamente. Todos esos eventos van conectando de alguna manera el tema de la vulnerabilidad ambiental que ha habido, pero también de la vulnerabilidad social que están muy íntimamente ligados. Y en los 80, evidentemente, una década de mucha represión, de mucha opresión, no solo en Honduras, sino para Centroamérica. Uno va y revisa los gobiernos de esas décadas. En Guatemala hay genocidios, es decir, de pueblos enteros que datan de esas décadas. Entonces se le conoce como la década perdida en Latinoamérica y en Centroamérica, por supuesto. Y luego ya en los 70, como bien lo dice, bueno, hubo el huracán Miche, el huracán Fifi no fue un huracán... Yo recuerdo cosas que contaba mi abuela o mi abuelo y son sorprendentes. De hecho, mi familia concretamente es desplazada por el Fifi de Trujillo hasta la zona norte, aquí en el Progreso. Entonces, sin duda alguna, el tema de los huracanes, el tema de la vulnerabilidad ambiental que hemos vivido a lo largo de estas décadas, Radio Progreso ha estado presente. Entonces yo creo que es fundamental. Y ahora, bueno, ya en esta nueva década, y con la presencia, digamos, sobre todo de la Iglesia Católica, mirando nuevamente al tema de las comunidades de base, de la gente campesina conectada, permite entonces llamar esto Casa Común, ¿verdad? Ese es el lugar compartido para que todos y todas nos podamos encontrar. Y es una propuesta que viene del más arriba, de don Papa Francisco, del jefe de jefes. Claro, es interesante lo que ha venido impulsando a través, además, de las encíclicas, ¿verdad? Que son como la palabra en relación a temas torales que están afectando a la humanidad, medio ambiente, migraciones y otros temas delicados. Gustavo, la crisis política que ha vivido Honduras, Radio Progreso ha estado presente, y Radio Progreso registra dos cierres como medio de comunicación en 1979, y hace doce años, en el 2009, con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales, quien era el presidente en ese momento. Dos cierres que simbolizan para Radio Progreso, en donde los actores principales del cierre han sido militares. Fíjense que es sumamente interesante. A mí como soy curioso, y me gusta andar ahí de metido, escarbando en cosas, 30 años fue, creo yo, si no mal recuerdo la diferencia entre el cierre de 1979 y el cierre del 2009, ¿verdad? Es decir, hay una evidente conexión directa, ¿verdad? Porque si cierran un medio, en la década de los 70, y los 70 fue marcado por la gobernanza de militares. Es decir, había una mano dura de hierro impuesta. Entonces, hay un hecho concreto, se cierra la radio, y luego vemos nuevamente el 2009, 30 años después, la presencia de esos mismos militares que se asumía desaparecida ya en la década de los 80. Y entonces ahí como la historia va dejando en mentira, digamos, va dejando en evidencia a la realidad que a veces nos van contando quienes gobiernan. Entonces, los militares no han perdido poder, los militares no han estado en las bartolinas o en los cuarteles. O en las barracas. En las barracas, exactamente. Los militares han estado ahí presentes. Y bueno, es parte, creo yo, Peraza, de un proceso de remilitarización que hubo en la sociedad hondureña, en la sociedad centroamericana, y saber que son herencias de Latinoamérica, de dictaduras militares de los 70, en Argentina, en Brasil, en Sudamérica, concretamente. Y bueno, ahí vemos que el tema de la democracia frente a los militarismos son temas que no han pasado de moda, y que además es urgente seguir debatiendo, pero realmente con un interés actual, con un interés real, que permita hacer lectura de la importancia del militarismo frente a los desarrollos democráticos de nuestros países. Radio Progreso ha estado en los últimos 12 años, vamos a decirlo después del golpe de Estado, ha estado con una posición editorial muy crítica, muy directa, frente, en este caso, al gobierno nacionalista, que ha gobernado en los últimos 12 años, y más con el presidente actual, que tendría que dejar su puesto el próximo 27 de enero. Sin embargo, Radio Progreso ha sufrido, sí, amenazas, algún tipo de amenaza, sin embargo, no fue cerrada en 12 años. Con una posición, repetimos, muy crítica, directa, dándole rostro a quienes están al frente de un gobierno dictatorial, incluso llamando y calificando de dictador la administración, de dictadura la administración que está por terminar. ¿Por qué crees que si en el 2009 sí lo cerraron con el golpe de Estado, en el 79 lo cerraron a Radio Progreso, en este caso no fue, vamos a decir, aunque hubo boicots en sus antenas, nos recordamos, fue derribada una antena, intentaron varias veces sacarla del aire, pero no lograron cerrarla, como sí se dio en estas dos citas que hago del 2009 y del 79. ¿Por qué sería? Fíjese que yo no, hay muchas respuestas creo, pero prefiero quedarme que es que Radio Progreso tiene esa conexión, sobre todo de cariños, de la audiencia, de la población hondureña, y entonces para el 79, por ejemplo, Radio Progreso fue cerrada en marzo, digamos, en el primer trimestre de ese 79, y ya para mayo y los siguientes meses, la población salió a protestar, inclusive, porque nos han contado, ¿verdad? Con un ataúd pintado de negro, simbolizando la muerte de la libertad de expresión y la libertad de prensa, por el cierre de Radio Progreso. Entonces, esa conexión se ha mantenido a lo largo de las décadas y creo que ha sido el principal escudo, Peraza, por llamarlo de alguna manera, verdad, el cariño y la ternura y apoyo de la población hacia Radio Progreso. ¿Qué papel ha jugado, Gustavo, los avances tecnológicos, la conexión con otros medios, el trabajar en red, en mantener un medio de comunicación en pie de lucha? Fíjese que es interesante, porque usted y yo hemos vivido un par de eventos que tienen que ver con la tecnología, es decir, Radio Progreso es como lo tradicional, ¿verdad? medios analógicos, con las tecnologías que se usan para ello. Pero resulta que el proceso de Radio Progreso, cuando solo estaba en AM, las AM van perdiendo calidad, van perdiendo un mercado, digamos, que eran potentes en la década de los 50, 60 y 70. Ya los reproductores no traen AM. Exactamente. Amplitud modulada. Exactamente. Entonces, hay un desfase, hay un avance tecnológico. Entonces, Radio Progreso ha estado, con algunas veces bastante avanzado rápido, otras un poco más lento, pero ha habido situaciones como esa. Radio Progreso tenía onda corta antes, ¿verdad? Que era, es decir, yo leí en algún momento algún telegrama, alguna carta de Japón, saludando a Radio Progreso a propósito del fifí o agradeciendo las transmisiones, ¿verdad? Y luego, con esta tecnología, cuando ya entramos en la década de los 90 e inicios de los 2000 con el internet, Radio Progreso empieza, y Alegría FM, a tener su primera página web. Es decir, ya hace una conexión, no solo para el consumo interno, sino la conexión que hay, sobre todo con los hondureños y hondureñas que están fuera, ¿verdad? Que hay más posibilidad de internet. Y entonces, se van haciendo saltos tecnológicos, que bueno, ahora inclusive nos permiten estar haciendo programas para radio, pero también para las redes sociales, como ahora. Exactamente. Gracias a esos avances de la tecnología, aquí estamos. Y estamos dialogando con Gustavo Cardosa, productor de Radio Progreso, investigador, también integra el equipo de investigación y derechos humanos del equipo de reflexión, investigación y comunicación, Eric, y Radio Progreso. Y estamos hablando de los 65 años que está cumpliendo esta radio ubicada en el norte del país. Una radio que es referencia nacional e internacional, sin embargo, no está en la capital. ¿Cuál es la clave para mantenerse como referencia estando, vamos a decir, en la periferia, en el norte, en una ciudad pequeña como el Progreso y Oro? Gustavo. Y justo esa fue la palabra que se me vino. Los jesuitas, generalmente su visión, su cosmovisión, es estar en las periferias, es decir, acompañar a las clases excluidas, a la gente relegada y abandonada, estar ahí donde nadie quiere estar. Y bueno, precisamente eso es lo que pasa, ¿verdad? nos permite entender que Radio Progreso debe estar con esas poblaciones que están fuera del centro político, fuera de los centros económicos y que creo que desde ahí inclusive uno hace una labor importante, es como que uno se parara en una loma, ¿verdad? Y tiene posibilidad de ver desde esa periferia lo que hay en el centro. Entonces, creo que eso es uno de los secretos que le permite a Radio Progreso también y que, por decirlo de alguna manera, en el centro político como no está Radio Progreso pareciera que no daña por pensando, poniéndose en los zapatos del otro lado, ¿verdad? Entonces, creo que inclusive es parte de la mística ignaciana de Radio Progreso estar desde las periferias donde están los excluidos y excluidas. Gustavo, ¿cuál sería el mejor regalo para una radio de 65 años? La vigencia del cariño de la gente, creo yo. Yo estoy hablando quizás por lo que siento y pienso, ¿verdad? Más desde mis deseos, pero Radio Progreso tiene regalos cotidianos. Entonces, la fecha de celebración es una mera formalidad porque en los 365 días del año hay diversas expresiones de cariño, de ternura. Usted es testigo, ¿verdad? Que uno a veces anda en la calle y le agradecen o le ven el logo de la camiseta de Radio Progreso. Y bueno, ese cariño, ese agradecimiento permanente y mutuo es fundamental. O lo escuchan, la voz y dicen, usted... Me ha tocado. Perdón, yo pensé que era... Era diferente. Me ha tocado. La radio es imaginación. Exactamente. Justo ahora que recordaba cuando yo comencé en el proyecto juvenil de Alegría FM empecé a hacer programas musicales y entonces salíamos a hacer transmisiones a los barrios y a las colonias y me invitaron una vez de Villanueva. Pucha, para mí era salir del progreso a hacer una transmisión. Fui y resulta que cuando llegué, hola, buenas tardes, soy Gustavo y usted de Gustavo. Me lo imaginaba más alto, más grande y eso, imaginación. Exactamente. Esa es. La gente que nos ve en esta ocasión que nos escucha, bueno, a través de la radio lo que se hace es estimular justamente el oído. Es decir, entrar por el oído para estimular la imaginación porque es justamente eso, crearle a la gente, la gente se está imaginando cosas de cómo es esta persona o de lo que uno está describiendo, uno trata de llevarla a ese campo que está describiendo. Pasa en el fútbol que es una pasión. Claro. O sea, uno le puede estar narrando a la gente lo que está pasando y la gente se está imaginando. Aunque no sea eso. Aunque no sea eso, a veces decimos que la pelota va pegadita al poste cuando ha salido del estadio. Son cosas, pero la gente se lo imagina y es eso y claro, dentro de la imaginación está qué tipo de personas serán esos que están hablando. Bueno, Gustavo Cardoza, alguna anécdota que quisieras compartir, seguramente tendrás muchas, pero alguna anécdota que te conecte con el trabajo de la radio y con el compromiso institucional que asumimos como Radio Progreso, que ha sido, como vos lo señalabas, una escuela y no solamente una escuela para formarnos, es una escuela de vida. Yo no me imagino fuera de la radio, te lo digo, con el tiempo que llevo aquí, ya estoy hecho a la radio y ojalá, pues, la vida da tanta vuelta, pero el día que yo deje la institución, no sé si voy a seguir en el periodismo. Incluso ya he visto posibilidades de explorar otros rubros, dedicarme al comercio, seguramente, pero, pero, Gustavo, de lo que te ha tocado vivir en estos 22 años que vos tenés de pertenecer a esta noble institución, ¿qué anécdota nos podés compartir? Justo, como decías, hay tantas, porque en más de dos décadas uno conoce gente, se despide de gente, ¿verdad? Porque hay mucha gente también que a lo largo de estos años hizo enormes aportes y contribuciones al trabajo de Radio Progreso y ahí están, ¿verdad? Las personas no están, pero su trabajo sigue vigente. Pero entre tantas anécdotas, Peraza, algunas un poco dolorosas porque es complicado, pero otras muy de satisfacción. Yo recuerdo una vez haber estado en un programa que se transmite a un otro domingo para recordar todos los domingos y me llamó una muchacha saludando a su papá muy efusivamente, ¿verdad? muy bien y ya. Y que le enviaba su saludo hasta el centro penal de San Pedro Sula. Bueno, ya pasó el saludo, pusimos canciones y luego cuando volvimos al aire a atender a llamadas nuevamente, resulta que llamó el papá de la muchacha que estaba escuchando en la cárcel y entonces esa anécdota... Cuando se podían hacer llamadas. Cuando se podían hacer llamadas. Todavía se pueden. Todavía. Sin duda. Entonces creo yo ese tipo de cosas, digo, una hija que estaba fuera en libertad pero su papá por las razones que sean estaba privado de libertad, la radio sirvió para conectarle, ¿verdad? Y para tener ese tipo de comunicación. O anécdotas que son de mucha enseñanza. Por ejemplo, yo en el 2016 como parte del trabajo del Eric y de Radio Progreso del cual usted formó parte también hicimos a nivel centroamericano entrevistas que tenían que ver con el poder judicial, ¿verdad? Con jueces. Pues me tocó a mí ir a El Salvador y allá entre otras cosas también aproveché a entrevistar al padre José María Tojeira que fue director de Radio Progreso en el 79 con el cierre. Y bueno, en esa plática entre otras cosas recordar el tema del asesinato de los jesuitas en el 89 en El Salvador pero me contaba una anécdota justo él de cómo conoció al padre Melo que es el actual director el actual director y que en el 79 el padre Chema fue el que recibió lo del golpe de estado digamos, ¿verdad? Era el director 30 años después es el padre Melo el director en el otro golpe de estado. Pues me contaba el padre Chema que conoció al padre Melo cuando era un muchacho aquí en El Progreso y que el padre Melo fue a pedirle prestado equipo de sonido para una caminata que iba a haber de estudiantes en protesta. Entonces ahí se conocí y me pareció tan anecdótico Peraza que en ese encuentro a finales de los 70 un muchacho y un cura director de una radio 30 años después ese muchacho iba a ser director de esa radio y los dos curas siguen vivos y son muy buenos amigos ¿verdad? Entonces a mí me pareció un asunto muy bonito que en lo personal lo agradezco porque los conozco a los dos entonces por eso conozco más o menos esa historia de los golpes de estado de Radio Progreso anécdotas como esas pero esas son cotidianas y esas me pasan a mí pero otras les pasarán a usted que tiene la misma cantidad de años que entramos usted entró antes que yo Sí, sí, un año antes Exactamente Entonces somos testigos de muchas anécdotas que nos como bien dijo hace unos minutos usted nos han enseñado no solo las capacidades académicas sino nos han enseñado lecciones de vida Sí, Gustavo ¿cuáles son los retos que se pueden plantear para Radio Progreso ya superando los 65 años? ¿Qué retos debe plantearse? ¿Cuáles debe ser la ruta a seguir? Pareciera porque hay alegría en el pueblo porque hay un cambio de gobierno todos los cambios dicen que generan esperanza y en este gobierno que va a entrar parece que la expectativa está bastante elevada ¿qué papel debería jugar Radio Progreso? ¿cuál debe ser el talante a marcar a partir de estos 65 años? Fíjese que Radio Progreso para mí la veo como una figura de una señora de 65 años ¿verdad? de esas señoras que están bueno conscientes de que ya hay un avance de años en la vida pero que tiene todavía mucha esperanza y ganas de seguir avanzando entonces yo creo que Radio Progreso para que siga avanzando debe seguir aprendiendo porque siempre hay que aprender Peraza tiene que seguir aprendiendo a conocer a sus audiencias y a conocer a las poblaciones en la medida que Radio Progreso siga avanzando a conocer el mundo de las mujeres y todo el contexto pero que también siga avanzando en conocer el mundo de las juventudes tan diversas en ese sentido creo yo Radio Progreso va a seguir avanzando con ese pueblo y ahí van a haber muchísimos retos Peraza muchísimos desafíos y la construcción permanente de codearse en la calle verdad es decir Radio Progreso al final es una compañera más de la población hondureña que le permita decir miren si hay tristeza si hay inundaciones vamos a estar ahí pero si hay alegrías como las que hemos tenido estas últimas semanas también vamos a estar ahí y eso creo yo que es importante saber que la lealtad de Radio Progreso hacia el pueblo hondureño ha sido a través de la década nosotros estamos y seguramente Radio Progreso va a continuar y cerrar por supuesto además con lo del cariño Peraza de la gente y creo que un elemento importante de Radio Progreso es la independencia es decir no vamos a hablar de imparcialidad porque Radio Progreso es parcial con las clases excluidas de este país la imparcialidad ya es un cuento viejo exactamente ya nadie se lo cree nadie se lo cree pero el tema de la independencia sin duda sin duda entonces la independencia que Radio Progreso pueda tener frente a los poderes establecidos le va a permitir también tener independencia para la población y hacer esa figura de puente que siempre utilizamos verdad de el Radio Progreso debe contribuir al menos a pintar el puente porque no vamos a ser tampoco pretenciosos verdad pero que ese puente esté bien establecido para que las demandas de la población lleguen con claridad a quienes gobiernan y esos que gobiernan respondan a esas demandas ¿cuál es el bien más preciado de Radio Progreso? su gente aunque suene un poco egocéntrico nosotros que estamos acá creo que hay un bien importante un bien humano y lo digo nosotros porque nosotros somos parte del pueblo yo no me veo como una figura importante es decir quienes venimos de Radio Progreso venimos de barrios de aldeas con conflictividades sociales entonces quienes estamos en Radio Progreso somos expresiones diversas de esa sociedad y justo eso el bien preciado es la gente quienes hagamos micrófono estemos detrás del micrófono y quienes estén oyendo es personal insertado en el pueblo sin duda alguna exactamente así Gustavo estos 65 años para Radio Progreso bueno son 65 años también de una compañía de Jesús que ha mantenido a esta obra social por todo por todo este tiempo la compañía de Jesús para Radio Progreso ¿qué debe significar? bueno creo que la significancia o el buscado el buscar ese significado es en las dos vías ¿verdad? es decir ¿qué significa la compañía de Jesús para Radio Progreso y qué significa Radio Progreso para la compañía? yo lo que pudiera decir es que hay una sinergia fundamental Radio Progreso al igual que el Eric no pueden estar divorciados yo ahora en mi lógica de estar tantos años aquí en Radio Progreso no imagino a Radio Progreso sin el Eric ni al Eric sin Radio Progreso que nos falta mucho muchísimo por aprender por tener mejores conexiones sin duda pero creo que ese avance es importante el aprender a reconocernos en Honduras por ejemplo hay otra radio jesuita que es la radio Loyola en Centroamérica hay otras radios jesuitas en El Salvador en Nicaragua hay otros periódicos digitales de los jesuitas entonces en ese sentido en el caso concreto de Radio Progreso nos junta la comunicación fundamental los jesuitas la comunicación y la educación son pilares fundamentales de la cosmovisión jesuítica y a ellos pertenece el Eric y Radio Progreso entonces creo que hay un no pudiera decir maridaje sino que más bien es parte de la naturaleza misma que nos va haciendo peraza compañeros de camino entre instituciones que nos va haciendo parte de Radio Progreso de los jesuitas los jesuitas de Radio Progreso aunque creo que también ha habido mucha independencia es decir usted y yo que hemos visto un par de directores jamás hemos tenido imposiciones de decir los jesuitas dicen que se haga esto y así va a ser todo lo contrario siempre ha sido democrático consultas permanentes entonces todo ese tipo de cosas creo que son como una ensalada buena para comer que nos permite una sanidad en el equipo que nos permite poder dar un servicio de calidad ¿verdad? porque la misma compañía lo dice es decir la mayor gloria de Dios siempre dar el magi siempre dar el magi y Radio Progreso no es excepción de ello Gustavo bueno ha sido un placer haberte tenido con nosotros y que nos comportas esa mirada y esa visión que tenés de Radio Progreso y como Radio Progreso pues se inserta en la vida pública de este hermoso país Honduras y para cerrar Gustavo quisiera que en una frase o en una palabra definieras estos 65 años de Radio Progreso el eslogan actual me llena digamos porque el Radio Progreso ha venido a lo largo de los años con mucha modestia lo decimos sembrando sembrando y ahora en esos futuros pareciera que que hay como nuevas cosas nuevas energías entonces yo me quedaría con ese junto al pueblo sembrando futuros muchas gracias gracias Gustavo muchas gracias 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 él es Gustavo Cardosa productor de Radio Progreso ha estado con nosotros en este espacio de análisis de la realidad no nos cambie vamos en este momento a escuchar la reflexión bíblica una mirada a la luz del evangelio de la realidad del país aquí en directo al grano por la asociación de medios católicos de Honduras Ameca porque no podemos quedarnos callados ante tantas injusticias en directo al grano iluminamos la realidad nacional a la luz del evangelio hola que tal hermanos y hermanas que escuchan directo al grano yo soy Leticia Castellanos y el enfoque de fe para esta semana se titula y Dios se hizo pueblo y somos testigos de su brillo un día escuchábamos que en las profundidades de las montañas del norte del departamento de Intibucá unas comunidades lencas se habían levantado para detener las maquinarias que estaban construyendo muros y murallas de cemento en el río que simboliza su vida y su identidad meses y meses al pie de un árbol de roble centenares de lencas impidieron el paso de la maquinaria otro día escuchábamos que unas comunidades campesinas en el departamento de Atlántida se levantaban también para plantarse en contra de gente extraña que con maquinaria de por medio llegaron con toda su soberbia diciendo que tenían el derecho adquirido para explotar las minas de esa zona muy dueñas de su pobreza las comunidades con sus líderes de base y su fe en la vida y en el dios dijeron que preferían exponer su vida defendiendo sus riquezas a tener que sufrir las consecuencias de vivir sin bosques con aguas contaminadas y con enfermedades incurables después escuchamos de las comunidades del municipio del negrito en el departamento de lloro que junto con sus autoridades municipales decidieron convocar a una movilización de pobladores para declarar el municipio libre de explotación minera y para establecer una veda para la explotación de los bosques en el sur del país en esa zona árida y empobrecida unos pobladores emergen con su dignidad y su pobreza organizados para defender su derecho a vivir cultivar soñar y cantar en la isla de Zacate Grande ante la amenaza de hombres poderosos que buscan apropiarse de esa isla hay otras expresiones de lucha que se pueden sumar a las que hemos anotado nacidas sin ninguna articulación unas con las otras cada una brotó del propio corazón de las comunidades afectadas no existe ideología prefabricadas de por medio ni existen manos peludas que desde otras latitudes estén empujando a las comunidades es el amor a su territorio a sus riquezas comunitarias a su dignidad del motor que las ha impulsado ese es el amor que ha movido a los pobladores de la zona de Huapinol y del sector San Pedro en defensa de su río sus aguas y sus territorios estas luchas nos están dando unas lecciones muy sencillas y profundas los bienes de la naturaleza no son recursos a explotar son riquezas a proteger el oro es más oro si sigue en la armonía natural con los seres humanos y con los otros bienes naturales el agua será más agua si protegemos sus fuentes originales cuando el oro y la plata se convierten en mercancía y dinero en lugar de unirse en armonía los seres humanos compiten se confrontan se pelean y se destruyen cuando el oro y la plata se convierten en mercancía destruyen y contaminan las fuentes de agua y deterioran el ambiente por eso el oro la plata y todos los minerales junto con el agua y los bosques son bienes a defender y proteger por ese camino van las experiencias de lucha que han brotado en estos tiempos en el occidente en el norte en el atlántico y en el sur de honduras estas luchas locales son luces que brotan al margen del gran falso brío del capital en esas luchas locales van naciendo un espíritu y una mística que se expresan en una sola voz no queremos ningún desarrollo basado en explotación extracción y en capital queremos un buen vivir en donde vivamos en armonía a los seres humanos con los bienes naturales y en todos los derechos humanos y de la tierra se respeten porque amamos y construimos la vida que nos dignifica hoy hemos escuchado una vez más la voz de la guan la hemos escuchado a través de la demanda de justicia de verdad de un grupo de personas que muy dueñas de su fe y de su testimonio se defienden ante la injusticia impuesta por los ricos y políticos el pueblo de la guan a través de los defensores del río guapinol se ha venido a sumar a esta hermosa lista de comunidades y luchas que son un brío de la gloria de dios en nuestra despedazada honduras la lucha de las comunidades en defensa de sus ríos territorios y cultura representan en honduras la lucha y la defensa de la soberanía que significa dignidad y significa vida es un despertar de los pueblos es una luz desde donde brilla la gloria de dios las comunidades siempre han sido víctimas de la avalancha del capitalismo especialmente los jóvenes y mujeres los jóvenes son vistos como carne de cañón para nutrir los cuarteles como sospechosos de ser delincuentes y peligrosos por sus rebeldías las mujeres son vistas como las que solo pueden aspirar a tener hijos hacer la comida del marido o en el mejor de los casos para ser sirvientas o emplearse en las maquilas nada que ver con las aguerridas mujeres de guapinol y de la guan y nada que ver con el leonel y el juan jóvenes comprometidos hasta el tuétano y que comparten sus ideas y pensamientos desde las bajuras y a la luz de guapinol está también el brillo de los pueblos indígenas garífunas y campesinos feministas y juveniles es una luz contra el racismo que incluso está camuflado en nuestro lenguaje el racismo es ese mal que sitúa a unos sectores de la sociedad por encima de otros y particularmente es el tratamiento de inferioridad y desprecio que desde las culturas occidentales dominantes expresamos hacia los pueblos originarios indígenas y campesinos cuando se aprueban concesiones de ríos y territorios a empresarios sin consultar a las comunidades subyace este racismo si los campesinos e indígenas son inferiores para qué consultar si las mujeres son inferiores para qué tomarlas en cuenta si los jóvenes no tienen derechos para qué consultar con guapinol hemos experimentado un despertar de las comunidades y de las organizaciones de base y nos indican el camino a todos los sectores sociales comunitarios y eclesiales hondureños guapinol está contribuyendo a que todas las diversas luchas en defensa del agua y de todos los bienes que nos ha regalado el señor se articulen el camino se comienza a trazar pero queda mucho por andar por avanzar hacia la construcción de una sociedad y de un estado multicultural multietnico antirracista antipatriarcal democrático e incluyente usted está escuchando directo al grano por la asociación de medios católicos de honduras ameca san roguero de américa mártir de la justicia el deber de toda autoridad es ser una fuerza moral que haga conspirar las diversas fuerzas sociales hacia un bien común respetando la libertad y el pluralismo del pueblo quiero recordar al gobierno esta es la gran tarea san roguero de américa mártir de la justicia gracias hermanos y hermanas que escucharon directo al grano nos encontramos la próxima semana quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia solo aquí directo al grano periodismo profundo y directo una producción de la asociación de medios católicos de honduras ameca hasta un siguiente programa de la asociación de la asociación en la asociación